Hola a todos. Decidí hacer este video porque llevaba meses preparando una plática para TED Talk. Mi presentación era en dos semanas en un auditorio de 600 personas en la Ibero. Evidentemente se canceló. Pero decidí compartir mi plática a través de este video porque me parece importante para el momento que estamos viviendo en todo el planeta, en donde el miedo está acechando nuestros hogares. Y creo que es importante hablar de eso. Mi plática es mi historia de vida resumida, pero mi historia. Nunca había compartido mi historia de vida y creo que es importante compartir nuestras historias. Así los demás pueden aprender de nuestros errores y aciertos. Y no sé, quizá escuchar mi historia en estos momentos le sirva de algo. La mayoría de gente no me conoce. Algunos conocen la imagen detrás del nombre Bárbara Mori, pero no me conocen a mí. Gran parte de mi vida estuve tratando de pertenecer, de encontrar un lugar en el mundo que me permitiera salirme de la realidad que me acompañó toda mi infancia. Una realidad oscura, triste, alejada del amor. Entonces buscaba un lugar seguro. Y aunque nunca fui amante del dinero, ya que nunca lo tuve, mi entorno, mis amistades, mis compañeros, incluso mi propia familia me empujaban hacia esa dirección. A los 14 años empecé a trabajar como mesera para poder ahorrar y escaparme de la violencia que vivía en mi casa, pero con lo que ganaba no me alcanzaba para ahorrar. Más adelante, ya con 17 años, logré salirme. Hice de todo un poco. Repartí volantes en los semáforos, fui bailarina en un antro, bartender. También trabajé de secretaria en una agencia de modelos y ahí mi físico me ayudó a entrar al mundo del modelaje. Pero al principio no fue nada fácil porque no me quedaba en nada. Y hasta que logré hacer mis primeros comerciales como extra, descubrí con tristeza que las agencias se jineteaban el dinero. Así que había veces que o pagaba mi renta o comía. Y estando frente a las cámaras fue como descubrí que quería ser actriz, así que me metí a estudiar actuación y empezó mi carrera. Durante 10 años estuve actuando en telenovelas sin parar. Y en medio de todos esos proyectos luchaba por encontrarme. No era muy consciente de por qué de mi enojo contra la vida y mi necesidad de demostrar, no solo a los demás, sino también a mí misma, que yo tenía algún valor. Al crecer rodeada de golpes y abuso psicológico, se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres. Y creía que no merecía el buen trato de nadie, ni siquiera de mí. Iba por la vida generándome situaciones absolutamente destructivas con las decisiones que iba tomando. ¿Qué motivaban estas decisiones? El miedo. ¿El miedo a qué? A la idea. Porque era solamente una idea de que yo no merecía el amor. Así que en medio de toda esta turbulencia emocional, me refugié en mi carrera. Y después de interpretar los mismos personajes sumisos como protagonista, me empecé a sentir estancada como actriz. Lo cual generó en mí una inmensa necesidad de empezar a hacer otras cosas para seguir creciendo como actriz. Así que fue ahí cuando llegó Rubí a mi vida. El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje. Por eso acepté hacerla. Eso sí, bajo mis condiciones, porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años. Y me dijeron que si no firmaba con ellos, buscarían a alguien más. Y yo estaba absolutamente segura de que no le daría seis años de mi vida seguir haciendo lo mismo. Quería hacer cine. En ese momento los actores de televisión no éramos bien recibidos en ese mundo, pero yo quería intentarlo porque sabía que el cine me daría la oportunidad de hacer cosas distintas. Así que en contra de todos los consejos, rechacé la oferta. Y me llevé una gran sorpresa cuando aún así accedieron a firmarme solo por ese proyecto. Ahí entendí que cuando te sales de esa famosa zona de confort, arriesgándolo todo para ir en busca de tus sueños, lo que generas es un sinfín de posibilidades que te acercan a ellos. Rubí fue el proyecto más importante del momento. Me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad. Era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste. Lo cual me llevó a tener una profundísima reflexión. Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito jamás nos va a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos. A mí me rompieron de niña. Mi padre con su adicción y violencia. Y mi madre con su abandono. Entonces entendí que para encontrar la felicidad tenía que empezar a mirar hacia adentro. Y aprendí a meditar. Y después de años de hacer un trabajo interno profundo, un día me di cuenta que estaba llena de patrones de conducta y creencias impuestas por mis padres, mis amigos, la sociedad. Estas creencias me dieron una identidad a lo largo de mi vida. Que me empujó a actuar muchas veces sin darme cuenta que estaba construyendo un camino que no quería construir. Y también descubrí que no estaba tan de acuerdo con esas creencias. Y lo más importante, que yo tenía el poder de cambiar. A ver, todos somos luz y oscuridad. No existe la una sin la otra. No podemos deshacernos de nuestra oscuridad porque es parte de nuestra condición humana. Lo que sí podemos hacer es elegir qué parte alimentar. El miedo que viene de la oscuridad o el amor que viene de la luz. Yo alimentaba el miedo todo el tiempo. Por eso estaba enojada con la vida. Así que empecé a alimentar el amor que hay en mí. Y eso me llevó a entrar en contacto con mis emociones. Y poco a poco empecé a tomar otro tipo de decisiones. Lo cual me empujó a vivir nuevas aventuras. Entonces, mis creencias se han ido reemplazando por experiencias de vida. La intuición es la voz que viene desde nuestro corazón. Y saber escucharles de gran ayuda para tomar decisiones. A mí me ayudó mucho en un momento clave en mi vida en donde, a raíz del éxito de Rubí, la empresa me buscó para que firmara con ellos a cambio de cualquier cosa que yo pidiera. Ojo, es una oferta tentadora si lo que estás buscando es enriquecer tus bolsillos. Y asegurar tu futuro como muchos me lo dijeron en su momento. Pero siempre he sido fiel a mis sueños. A mis necesidades más profundas y a mis ganas de seguir aprendiendo. Así que rechacé la oferta. A pesar de todas las dudas que se generaron en mí al escuchar la voz de mi ego que me decía No, Bárbara, no la cagues. Las oportunidades así se dan solamente una vez en la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero la voz de mi corazón me decía que no. Que fuera en busca de mi crecimiento personal. De mi crecimiento como artista. Que sin duda me llevaría a un crecimiento personal. Vivir la vida a través del corazón. Nos muestra un camino más amoroso. Nos conecta con nuestra sabiduría interna que nunca se equivoca. Y todo cambia. Cambia el enfoque. Cambia la visión. Cambia la forma en la que nos relacionamos con el mundo exterior. La manera en la que nos tratamos a nosotros mismos. Y nos ayuda a ser pacientes con nuestro proceso de vida. Y a no juzgarnos tanto. Que somos buenísimos para juzgarnos. Ahora, ¿cómo saber si es la voz de mi ego la que me habla o es mi corazón? Es muy complejo. Pero quizá esta idea pueda ayudar. Partiendo de que todas las decisiones que tomamos todos los días. La determinación de dar o no dar. De unir o dividir. Cualquier pensamiento, palabra o acción. ¿Viene del amor o del miedo? Si pensamos bien, ¿cuál de las dos impulsa esta voz? Quizá ahí encontremos la respuesta. Lo que pasa es que nos han enseñado a vivir en el temor. La educación que hemos tenido por años y años está diseñada así. Conforme a un sistema que necesita controlarnos para poder manejarnos a su antojo. Y así poder seguir enriqueciendo a los que lo manejan. La forma más fácil de controlar a alguien es haciéndolo débil. Ignorante. Impartiéndole miedo. Enfermándolo. Por eso el sistema educativo tradicional es uno de los principales problemas que enfrentamos en estos tiempos. Somos empujados al consumismo. Porque el sistema necesita gente infeliz que consuma sus productos con la idea de que sus vidas van a mejorar. Al sistema no le sirve gente despierta. Que nos cuestionemos cosas como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué venimos? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Por qué tanta violencia y tanto odio? Pero claro, ¿cómo vamos a tener este tipo de reflexiones y cuestionamientos si estamos todo el día distraídos en el celular esperando tener la cantidad de likes que necesitamos? Porque necesitamos la aprobación de los demás. Porque si no estamos ansiosos, deprimidos. Hoy, dependiendo del número de nuestros seguidores, miden nuestro valor. A mí eso me parece aterrador. Porque el valor de cada uno de nosotros está en el ser que llevamos dentro. Así que si utilizamos la tecnología a nuestro favor y no permitimos que esta nos envuelva en ese torbellino destructivo que amenaza seriamente nuestro crecimiento espiritual, No hay que olvidar que donde ponemos nuestra atención, florece. Cuando yo llevé mi atención adentro de mi ser, empecé a sanar mis heridas. Aprendí a amarme. Y el amor propio es lo más poderoso para enfrentar las crueldades del mundo. Y yo estoy segura que todos tenemos heridas. Todos tenemos un momento en nuestra vida donde fuimos rotos. Quizá en nuestros años más tempranos. Donde algo o alguien generó una herida o varias. Y estas heridas necesitan sanar. Sanar nos ayuda a conocernos. ¿De verdad queremos seguir construyendo una vida basada en lo que nos dijeron que tenía que ser? ¿O queremos ir mejor en busca de nuestros sueños? Hay que atreverse a soñar. Tener coraje. Y tomar riesgos. Hay que ser congruentes. Hasta encontrar un balance en donde lo que hacemos, decimos y pensamos sea lo que somos. Y yo sé que no es fácil, pero se puede aprender. Yo cometí muchos errores tratando de encontrar mi propio camino. Y los sigo cometiendo. Muchos. Pero estos errores me enseñan. Me llevan a enfrentarme con el mundo y a darme cuenta que mi vida está en mis manos. Y que las decisiones que voy tomando construyen mi futuro. Pero claro, ¿por dónde empezar? Yo siempre he tenido la necesidad de acabar con el odio, con la violencia, con la injusticia, la desigualdad, el racismo. Las guerras, la pobreza, el hambre. Tantas y tantas cosas que han cooperado para la destrucción de la vida, de la libertad, del amor. Pero entendí que nada de eso está en mi control. Lo que sí está en mi control es lo que yo hago con mi vida. Mahatma Gandhi decía, sé el cambio que quieras ver en el mundo. Así que yo empecé a generar cambios en mí. Empecé a meditar. Hacer yoga, retiros espirituales, a leer. Yo odiaba la lectura porque mi papá me obligaba a leer. Y cuando llegaba a casa y no sabía decirle lo que había leído, me reventaba la cara contra la pared. Así que odiaba la lectura. Pero me forcé a leer. ¿Por qué? Porque sé lo importante que es el conocimiento. Me metí a clases de historia, filosofía, psicología, para entender quiénes somos y cómo funcionamos. Emprendí una búsqueda de mí misma. Hasta que logré entender lo que decía mi corazón y por qué se sentía tan roto, tan lastimado. Entendí lo importante que es crear desde la conciencia, pensando en el bien común. Justo en estos momentos estamos viviendo un momento de despertar para toda la humanidad. Es importante ir a nuestro corazón y tomar decisiones desde ahí. No conectarnos con el miedo y el pánico colectivo que está generando el coronavirus. Hay que darnos cuenta dónde estamos parados como humanidad y tomar acción. Siendo amorosos, generosos, compasivos, con nosotros mismos y con los demás. Dejar de pensar solamente en lo que nosotros necesitamos, ya que fuimos enseñados a sobresalir por encima del otro. Pero ese no es el camino. Hay que tendernos una mano y ayudarnos a crecer unidos. Generar bienestar en la humanidad que hace tanta falta. Fue desde esta necesidad que hace siete años abrí una fundación junto con Óscar Aguirre. Amor infinito es una fundación con la que nos encargamos de hacerle los sueños realidad a los niños que se están muriendo o que están atravesando por alguna enfermedad terminal. Esta fundación es una de tantas formas de regresarle a la vida un poquito de lo mucho que me ha dado. Porque a pesar de que me rompieron por dentro siendo tan pequeña y me ha costado tanto trabajo juntar mis pedacitos, estoy muy agradecida por poder estar de pie, consciente y convencida de que todo lo que nos sucede trae detrás un gran aprendizaje. Hemos cumplido el sueño de muchos niños con amor infinito. Hemos dibujado sonrisas en caritas que parecían ya no tener esperanza. También hemos visto a muchos partir, incluso antes de llevarles su sueño a cabo. Hemos aprendido mucho de estos chiquitos. Uno siempre se queja por tonterías, pero cuando ves la realidad de tantísimas personas en donde su vida pende de un hilo, te das cuenta de dónde está el valor de las cosas que realmente importan. Nietzsche escribió, el que da de comer al que tiene hambre, reconforta su propia alma. Y no es el fin, pero es el resultado. Así que hoy, con la vida que me he construido, soy muy feliz y estoy muy agradecida. Si volteo hacia atrás, solo puedo sentir agradecimiento hacia esa niña que fui, que a pesar de las circunstancias nunca dejó de creer, nunca dejé de escuchar a mi corazón. Sanar mis heridas me llevó a rescatarme, a mirarme de frente y pedirme perdón. Y jurarme que nunca más dejaré que nadie pase por encima de mí. ¿Mañana? Mañana quién sabe. Todo depende de las decisiones y las semillas que planteo hoy. Trabajemos juntos, unidos, en estos momentos en donde la humanidad necesita nuestra unión, porque la unión hace la fuerza. Gracias y espero que les sirva esta historia y este video. ¡Gracias! 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 Gracias.